El cierre de año se acerca y con este la celebración es como Navidad de Año Nuevo. Pero mucho antes, lo más esperado para muchas y muchos, el aguinaldo. ¿Tú tienes pensado en qué lo invertirás? Pues en lo que necesitemos en la casa, más que nada sabemos que es un regalo de las empresas que le dan, en este caso a mi esposo. Pues sí se hacen planes en la casa. En este caso, pues esperemos en Dios, verdad, después de la pandemia que nos vaya bien. Y pues igual, compran un carrito porque ese es el plan de este año. Pues sí, hijo, nosotros lo ahorramos. ¿El ahorrar? Sí, para seguirle a las casas, a la economía familiar. Pues comprar lo necesario, ahorrar. Sin embargo, debes tener presente que este ingreso económico es una prestación laboral que ayuda a salir bien librado de los gastos y al que como trabajador tienes derecho. Pero, ¿y los que no tienen un patrón, los que tienen un negocio, reciben aguinaldo? Tienes que programar, lo que nosotros hacemos es programar los gastos mes con mes. El tipo de trabajo que nosotros realizamos son bienes raíces. Entonces, las ventas, como pueden ser cada mes una propiedad, como puede ser una propiedad del año también. Depende de eso, nada más programar bien los gastos. Hay que pensar, hay que ir ahorrando de lo que trabaja uno. Pero de lo que me dan, pues administro, voy administrando, vamos guardando. El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. De lo contrario, las empresas podrían ser multadas. El monto mínimo es de 15 días de salario, o si no se trabajó el año completo, la parte proporcional. El cálculo debe hacerse por día elaborado en el caso de los trabajadores fijos. Si el monto es variable, se debe tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días trabajados. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.